El bate de críquet es un equipo especializado para golpear la pelota, pero ¿sabes cómo se fabrica este bate de críquet? Vamos a ver. El proceso de fabricación de bates de críquet comienza con demasiadas losas de madera. Después de eso, la loza de madera se corta según el tamaño y la forma del murciélago. Además, se corta la loza de madera para hacer el mango. En esta fábrica se fabrican más de 20.000 bates de críquet al mes. Antes de terminar, todos los murciélagos se dejan secar al sol. ¡Gracias! Ahora comienza el proceso de acabado, donde se le da la forma perfecta al mango. ¡Gracias! 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 En este caso, una máquina moldea ambos lados del cuerpo del bate de críquet. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, se realiza el diseño para que la punta forme parte del murciélago. Luego, se realiza el proceso de pulido para obtener una superficie lisa. ¡Gracias! 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 A continuación, la empuñadura de goma se corta a medida. Después de eso, la empuñadura de goma se aplica manualmente al mango. Finalmente, los bates de cricket están listos para jugar en el suelo y empaquetados para su entrega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!